Ahora enseñaré el truco de Flappy japonés. ¿Cuánto caló? ¿Cuánto tiempo se halló? Inescalables discurros. ¡Ah! 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 Sepizar El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Último El corazón El corazón No No El es El Me 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 ¡Fuck the fire! ¡Va! Y nace desas ¡Va! 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 ¡Ve! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Para mí, lo mejor! ¡No, déjalo!